El López, profesor de Geografía Física de la Universidad de La Laguna, climatólogo ex-experto en esa cátedra de riesgos resilientes de la Universidad de La Laguna. Abel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Víctor. Está por aquí y también ha llegado ya, pues lo teníamos para la contra, Basilio Valladares. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué hay? Buenas tardes. Pues mira, dos científicos, un preámbulo de lo que es nuestra tertulia de después para hablar, pues quizá, Abel, de lo que más se está hablando en todos lados, este tiempo que nos ha acompañado, que todavía nos sigue acompañando. Yo no sé si estamos ante un hito histórico, desgraciadamente, lo que hemos pasado desde el 30 de septiembre hasta ahora, durante más de dos semanas en todo el archipiélago. Pues sí, es un hecho insólito, que no teníamos constancia de una ola de calor en esta época del año con una duración tan prolongada, de más de dos semanas, que si nos vamos incluso al territorio peninsular, es difícil encontrar un punto de la península ibérica que haya tenido un periodo de tiempo tan prolongado de ola de calor con unas temperaturas mínimas tan elevadas como las que hemos tenido. Por tanto, es un hecho insólito, es una nueva evidencia de que algo está cambiando en el clima de Canarias, un evento de tal magnitud que se suma a otros eventos realmente insólitos que hemos tenido, como puede ser Hermin el año pasado, también un incendio forestal de tal magnitud, más cuestiones anómalas que están pasando en nuestro clima que empiezan a evidenciar que el clima de las Islas Canarias está cambiando, que ha cambiado ya y que todo hace prever que en el futuro va a seguir esta misma tendencia. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que hemos y estamos pasando durante todos estos días? Pues principalmente las temperaturas nocturnas tan elevadas que tienen un aspecto muy importante, una correlación muy evidente con la mortalidad. Cuando tenemos temperaturas elevadas por las noches el descanso es mucho más difícil de conseguir, afecta a las poblaciones más vulnerables como las poblaciones mayores. Y también una de las cuestiones más interesantes cuando estamos analizando el cambio climático en las Islas es cómo están aumentando las noches tropicales, es decir, aquellas por encima de 20 grados, las noches ecuatoriales por encima de 25 grados y lo más que nos debería preocupar las noches que se denominan infernales por encima de los 30 grados. Y todas esas noches las hemos tenido en esta ola de calor casi y se han batido multitud de récord en las estaciones meteorológicas, más de 80. Entonces estamos ante un hecho histórico en las Islas Canarias. Y vaya que sí. Basilio, ¿tú cómo lo has llevado? Yo lo he llevado regular como todos, pero en lo que concierne a mi parcela de trabajo, el aumento de las temperaturas desde el punto de vista de salud y de enfermedades transmisibles es francamente malo. ¿Ah, sí? Vamos, horroroso. Mire, simplemente por poner unos ejemplos, un mosquito que puede tener en condiciones normales un mes para completar su ciclo biológico, con estos cambios de temperatura no te llega a 15 días. Eso quiere decir que se multiplica con una rapidez tremenda y su generación siguiente llega a adultos de una forma muy rápida también. Desde el punto de vista de que sean transmisores de virus, como ocurre con el Aedes aegypti, que está intentando entrar en Canarias en varias ocasiones, o el Aedes albopictus que ha entrado y lo estamos intentando controlar otra vez para estar libre de esos dos. Pues esos dos transmiten enfermedades como el dengue, el chikungunya, el zika, que están habiendo brotes en Francia, en Italia, en la península ibérica, y que se está extantiendo por todo el mundo, los brotes de esas enfermedades. Esos virus se extienden porque los mosquitos se extienden. Entonces eso es tremendamente grave. Y por poner ejemplos de trabajo que hemos hecho arriba en el instituto. Hace ya unos años tuvimos, no esto, pero sí hubo una etapa de calor importante, sobre todo en el sur de la isla. Al mismo tiempo coincidió con que había bajado el precio de los tomates y los tomateros tiraron los tomates por encima de Playa de las Américas. Y protestando le vinieron a la salud pública de que había una plaga de moscas. Entonces me llamaron, fuimos, cogimos unas cuantas moscas, la mosca doméstica la que tenemos aquí, y cuando nos dimos cuenta es que en una semana de calor se habían multiplicado las moscas de tal manera que efectivamente y tenían alimentación porque el tomate tirado había sido alimento de aquello y entonces lo tenían todo, la temperatura para reducir el ciclo biológico, la alimentación y tal. Y fue un problema descomunal. Otra vez ocurrió lo mismo. Y eso que ese tipo de calor y la longitud del tiempo no es lo que acaba de decir él, sino era bastante menos. Y así todo, el lío que se nos montó. Es decir, esto desde el punto de vista de salud, independientemente de que las personas mayores duermen peor, de que se deshidratan, de tal, porque es lo que acaba él de explicar, en las enfermedades infectocontagiosas es un problema importante. Importantísimo, Abel, también, ¿verdad? Muy, muy importante. Es una de las claves para abordar la adaptación al cambio climático. No solo nuestra franja al final, que solemos ver el cambio climático como un problema muy local y cuando abrimos nuestra perspectiva y nos vamos a otros ámbitos territoriales, tenemos el problema que acaba de comentar el compañero Basilio Valladares sobre cómo están variando los nichos ecológicos de vectores de transmisión, como muchos mosquitos, porque encuentran temperaturas mucho más cómodas para ellos reproducirse y transmitir determinadas enfermedades como las que acaba de comentar. En las Islas Canarias, ¿podemos tener ese problema en los próximos años? Pues sin lugar a dudas sí lo podemos tener y eso lleva a hablar y a abordar de las estrategias de adaptación, no solo desde el punto de vista de la salud, sino ya lo hemos visto estos últimos días también con la educación. Otros muchos sectores que necesitan desarrollar estrategias frente a esta nueva realidad climática que estamos viviendo en las Islas Canarias. También tenemos el sector de la agricultura, por ejemplo. Estamos en un escenario de sequía donde todo apunta y todos los datos empiezan a corroborar como la precipitación en las Islas Canarias está disminuyendo, que se prevé que a final de siglo tengamos en torno a un 20% menos de precipitación en un territorio que ya de por sí llueve bastante poco y de una forma muy irregular. Por tanto, necesitamos diseñar estrategias para estar en un futuro lo más sostenible y resiliente a estos impactos que van a estar ahí sí o sí. Lo que hemos pasado y todavía estamos acabando de pasar, ¿tendríamos que interpretarlo como un hecho puntual que ha durado casi 20 días que nunca antes habíamos tenido algo así? ¿O es algo que es un aviso y que vamos a tener que acostumbrarnos a más episodios similares en cuanto a duración, en cuanto a temperaturas máximas y las mínimas tan altas, en cuanto a la fecha tan rara en el calendario que tampoco se había dado nunca? ¿Vamos a tener que acostumbrarnos o es un hecho puntual? Sin duda no es un hecho puntual. A mí siempre me gusta decir que estos eventos son una perfecta fotografía de lo que nos viene a las Islas Canarias. Yo creo que estamos ante esa nueva realidad, que las olas de calor se han duplicado en los últimos 20 años en las Islas Canarias, que estamos al lado de uno de los sectores a nivel planetario que más se está calentando y eso tiene una serie de implicaciones. Que nuestra corriente oceánica también se está debilitando, se están calentando nuestras aguas y eso tiene una serie de efectos también en nuestros ecosistemas marinos. Y al estar tan próximos al continente africano, se está viendo como las advecciones de aire sahariana, que nos traen olas de calor y también en determinadas ocasiones, pues episodios de calima, están aumentando su frecuencia, intensidad y duración, que es lo que estamos viendo estos días. Hemos tenido una perfecta fotografía, como te decía anteriormente, de lo que es el futuro climático y de lo que todos los estudios científicos apuntan para las Islas Canarias. Por tanto, no es nada insólito, sino es algo que deberemos acostumbrarnos en el futuro. Y es un buen ejemplo para tomar acciones en ahora, que es cuando tenemos que tomar actuaciones frente al cambio climático. El próximo martes es el Día Internacional de Lucha Frente al Cambio Climático y debemos estar todos a una desde el punto de vista de la administración, pero también desde el punto de vista individual. Al final aquí se requiere ambición política, pero también sacrificios individuales. Y tenemos que empezar a tomarlo y verlo de esa forma. Muchas de nuestras conductas o comportamientos van a tener que adaptarse a esa nueva realidad y también una serie de sacrificios a nivel individual, si queremos convivir y coexistir con este cambio climático que tenemos para estos próximos años. Lo peor Basilio es eso, que nos está diciendo Abel, que esto ha llegado para quedarse. Que no es que digas, no, pasó esto, nunca había pasado, seguramente no volverá a pasar, sino que es algo que seguramente vamos a tener que acostumbrarnos a ello. A mí me gustaría que estuviera equivocado. Y a mí, a mí también, muchas veces. Pero la realidad es esa. Mira, y además los que se dedican a lo que yo trabajo. Vas viendo señales, y vas viendo señales como, por ejemplo, acaba de hablar del mar y el calentamiento del mar. Yo no sé de acuicultura, ni sé de peces, pero sí sé de patógenos que están en el mar. Y, por ejemplo, hay unas algas, cianoficia, unas algas que son, transmiten la ciguatera. Nosotros no teníamos ciguatera aquí. Pues aquí a cada momento hay brotes de ciguatera. Y tenemos ahora que estar desarrollando, y lo ha hecho el Instituto de Salud Animal de las Palmas de Gran Canaria y trabajó junto con el Instituto de Enfermedades Tropicales de Tenerife, para todos esos patógenos que nos están llegando a montar el diagnóstico de la ciguatera. Ellos lo hacen, nosotros estamos montando otras cosas porque no los había y ya los tenemos. Y, por ejemplo, para las piscifactorías, hay una meba que destroza la piel de los pescados. No los mata, sino los pone feos. Claro, si tú tienes como si fueran llagas en la ESO, pues el CPE no se vende. Yo he oído que de aquí salen aviones para Canadá y para otros sitios de las piscifactorías nuestras. Si el pescado te va deteriorado, no te lo compra nadie, ni el canario. Es como los plátanos. Bueno, efectivamente, o salen bien o... Bueno, pues hay una meba que deteriora la piel. Que no había, que no crecía aquí, salvo que al subir el gradito de temperatura, Jacob Lorenzo, que es el director del laboratorio de las amebas, pues la encontró. Y claro, se te van poniendo los pelos de punta. O sea, los mosquitos, los mosquitos, el ciclo de reproducción. Bueno, hasta ahora hemos controlado la entrada de mosquitos, los aedes, aedes albopito. Pero cada vez se nos pone más difícil. Porque al reducirte el tiempo del ciclo biológico, se reduce y llegan adultos en 15 días y no en un mes. Y ponen huevos inmediatamente y tal. Entonces, claro, las actuaciones nuestras son rapidísimas. La Dirección General de Salud Pública en eso está actuando fantástico. Porque es cuanto que en una trampa aparece uno, se monta un sistema de trabajo que se tiene ya establecido tremendo y a toda velocidad. Bien, pero es que a toda velocidad, como vaya más deprisa el mosquito que nosotros, pues cada vez se nos pone más complicados. Los cruceros nos traen mosquitos, las plantas nos traen mosquitos y tal. Y es una lucha complicada. Bueno, pues estoy muy preocupado porque si no es que no hay cambio climático. Mira, yo, me permite que... Sí, sí, sí. Yo, las cosas me gustan siempre demostrarlas. Y cuando Donald Trump, que no es precisamente o no debería de ser un mindungui, resulta que dijo que no había cambio climático y un proyecto que teníamos financiado por la NASA en el Instituto de Enfermedades Tropicales, con unos laboratorios de Estados Unidos, como intervenía el concepto de cambio climático, dijeron que no se pagaba más y se paró el proyecto. Bueno, pues los señores de la NASA, que son un grupo de amigos de cachondeo que vienen a carnavales, ¿verdad? Pues esos señores cogieron la temperatura media de cada país en todo el mundo desde 1900 hasta ahora. Y entonces, si la temperatura media era fría, la ponían un azul clarito, si era intermedia, más rosadito, y cuando era caliente, ponía rojo. Y montaron un sistema informático para que se movieran las temperaturas a lo largo de todo el mundo. Eso lo tienes metido en Internet, porque de ahí sale. O sea, ellos lo cogieron y lo cobraron en Internet. Pues resulta que hasta 1975, unas veces más azulito, otras veces más rosadito, otras veces más azulito, y así estaba subiendo y bajando. Pero de 1975 para acá ha sido tremendo y se te queda el mundo rojo completamente. Los cinco continentes, se te queda el mapa rojo. Y eso es la media de todo el mundo a lo largo de un siglo y pico. Y ahora me dice, y yo se lo pongo a los alumnos, le digo, y ahora, quien diga que no hay cambio climático, que levante la mano, se te quedan todos mirando así. Y ahora mire las consecuencias de esto en salud. Los trabajos que hicimos en Etiopía. Había malaria en la parte baja. ¿Por qué no había la parte alta de Etiopía, de Gambo para arriba? ¿Por qué no había malaria? ¿Por qué no había mosquitos? Estaba frío, el mosquito no vive en frío. Y nosotros encontramos en una tesis autoral que hizo María Santana, una chica que trabaja ahora para la Dirección General de Salud Pública, pues vimos que el mosquito ya no estaba en la parte baja, sino de Gambo para arriba, a 1700 metros, pero que la temperatura había cambiado y el mosquito se multiplicaba arriba. Y así te puedo ir poniendo ejemplos de un montón de cosas más. Pues claro, pues es lo que está pasando. No hay cambio climático. Pues vale, pero mira lo que pasa. Abel, como tú has puesto para los negacionistas del cambio climático, ¿no? Sí, sí, para los negacionistas viene perfecto, ya que hay un movimiento bastante importante en redes sociales asociado a determinadas... Oye, ¿por qué, Abel? Pues al final porque... ¿Dónde sale? Como también los negacionistas del COVID, de las vacunas, de... Sí, hay absolutamente... Y ahora del incendio, ¿te acuerdas? Sí, sí, igual que hablábamos de los negacionistas del incendio, los terraplanistas, los negacionistas del cambio climático, de la vacuna. Piensan que hay un grupo de científicos que nos dedicamos o que ganamos muchísimo dinero por manipular los resultados o nuestros artículos y realmente... Supieran lo que ganan. Sí, sí, si supiésemos lo que nos pagan, pues yo creo que no pensarían así. Y es cierto que hay un movimiento en redes sociales cada vez más, con más voz, asociado a algunos partidos políticos que además, pues, fomentan ese tipo de mensajes diciendo que esto es parte de la variabilidad natural del clima. Y eso es totalmente falso en la actualidad. El 95% del incremento térmico que antes se refería al profesor Basilio está únicamente responsabilizado, el ser humano, por las emisiones de CO2. Y a partir de la década de los 80 las temperaturas se disparan exponencialmente y viven con un discurso lleno de medias verdades y mentiras apoyado en algunos científicos que niegan que esto está pasando realmente. Y se hacen relación a esos científicos, pero no a la cantidad de decenas, de miles de artículos. Por ejemplo, el último informe del IPCC, el sexto informe que salió el año pasado, aúna el conocimiento de más de 86.000 trabajos científicos en múltiples temas, no solo en fenómenos meteorológicos extremos, sino también en cuestiones de salud, como las que comentaba antes el profesor Basilio. Y llevan a una conclusión que el clima está cambiando y sabemos qué va a pasar a nivel mundial más o menos en los próximos años. Por tanto, el conocimiento está en la mesa. Ahora, si tú no quieres acceder a ese conocimiento, tú muestras una ignorancia supina, creo yo, porque el conocimiento está, no es como antes, que costaba llegar a ese conocimiento, al acceso a esa información. Afortunadamente, todo es información pública libre para absolutamente todas las personas que pongan simplemente en su móvil sexto informe del IPCC. Los resúmenes los puede entender cualquier persona, no son informes complejos ni técnicos. Y ahí lo ponen muy claro lo que va a pasar. Entonces, yo creo que eso obedece más a una cuestión ideológica y política que una cuestión científica. Es que nunca hemos tenido, Basilio, tan cerca y tan al alcance de la mano, todo tipo de conocimiento, a un clic simplemente, en el mismo ordenador. Nunca hemos tenido tanto conocimiento tan cerca y tan al alcance de la mano y nunca lo hemos utilizado tan mal o hemos ido tan poco a por él. No, yo creo que hay un poco la moda de llevar la contraria. Algunos personajes disfrutan llevándola contraria. Yo cuando me dicen, no, es que no hay cambio climático y tal, digo, bueno, pues no, no lo llames así, llámalo aumento de la temperatura, yo qué quiere que te diga. Y yo le digo, mira, tú podrás decir misa. Si no, es que los periodos de glaciación, me decía. Y era un profesor de ecología, no de aquí, pero me decía, es que son los periodos de glaciación y tal. Y yo le dije, sí, sí, tienes razón, pues podemos estar en uno de esos, vale, pues conforme. Pero mira, es que además estamos colaborando para que se acelere ese tipo de cosas. Tú fíjate, cuando nos encerraron por COVID, las cifras que dieron de estabilización de determinados parámetros. Yo estoy seguro que tú te la sabes, yo no me la sé. Sí, sí, un 7% se redujeron, por ejemplo, las emisiones de CO2 a nivel planetario. Y eso se notó también en otra serie de cosas. Bueno, claro, pues si tú dices, bueno, si resulta que eso está estudiado, nos encierran a todos en casa. Nos dejamos de fiestas, de barbacoas, de tal, porque si no nos podíamos morir todos con el COVID. Y resulta que todo se lleva consigo, se paran los aviones, se paran los coches, se para todo. Y dice, ha pasado esto, y como consecuencia de esto, fíjense el frenazo que hubo en el efecto invernadero del cambio climático. Y entonces tú, bueno, te quedas callado, pues vale, pues debe ser que el hombre no lo está haciendo, joder. Porque es que hay cosas, yo quizás por la edad que ya está uno mayor, me gusta discutir menos y enseñar más. Cuando me dicen, no hay cambio climático, vale, pero mira lo que me está pasando en el mar con las amebas, mira lo que me está pasando con las ciguateras, mira lo que me está pasando con las enfermedades. Mira, pues está pasando esto, pues bueno, pues no lo llames cambio climático, llámalo de otra manera si te encuentras más a gusto, pero esto es lo que hay. No, pero el hombre no tiene la culpa. Bueno, y entonces le pones otro, el ejemplo de lo que pasó cuando nos encerraron a todos. Y ahora eso cómo lo explicas, claro, se te inventan cosas, es que hay gente que le gusta, yo qué sé, por el novismo, por lo que sea, llevar la contraria. Pues no lo llames cambio climático, llámalo lo que quieras y que nosotros contribuimos, claro que contribuimos. Encendemos calefacciones, tenemos coches, montamos a Dios el Cristo, así que eso... Lo que también he escuchado, Abel, es que a lo mejor no es que vaya a llover menos, sino que puede llover lo mismo, por ejemplo, en el invierno, pero en menos periodos de tiempo. Eso significa que puede caer, pues eso, al igual que tenemos periodos de inmenses, de temperaturas altísimas y que nos tienen como nos tienen, también puede que llueva, pero llueve muy concentrado y al final eso provoca lo que provoca. No sé si este incremento de la temperatura del mar también puede contribuir a que, no sé, pues se aproximen más tormentas tropicales, más ciclones, más huracanes. Pues mira, a nivel global, en las Islas Canarias la precipitación estamos viendo como está disminuyendo ligeramente, pero lo que más nos está preocupando es que está atendiendo a la concentración espaciotemporal. Y eso es muy, muy peligroso, tanto porque tiene un efecto territorial de cara a las inundaciones importantísimo, pero también porque esa lluvia no es tan provechosa por nuestros ecosistemas naturales. Es una lluvia que cae muy concentrada, por tanto no se puede aprovechar bien. Y eso da lugar a que podamos tener el mismo total, pero aprovechable en mucho menos cantidad. Y eso es un problema realmente. Pues vamos a tener que dejarlo, son las 7 de la tarde. Teníamos un temita que nos habías pedido, Basilio, ¿no? Para acabar con música. Ah, ya me había olvidado que me lo habían pedido. Sí, sí, pero es que yo soy, yo creo que ese debería ser el himno de Canarias. Pues mira, sí, bien que luchamos. Oye, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes, Basilio. Como siempre es un placer. Y Abel, también encantado de compartir contigo este tiempo. Y espero que también a nuestros oyentes les haya resultado interesante y les haya servido de algo. Vamos a ver qué nos espera en los próximos días. Abel, un saludo. Muchísimas gracias, Victor. Basilio, un abrazo.